Juan Reynoso, técnico de la selección peruana, está pronto de dar su lista de convocados para el amistoso ante México. Ante ello, el jugador danés de ascendencia peruana, Oliver Son, podría vestir la camiseta de arabicolor y seguir así el camino de jugadores como Gianluca Lapadula o Santiago Hermeño, como jugadores nacidos en el exterior, que decidieron defender la blanquirroja. Según el periodista de RPP Deportes, Diego Figueroa Loaiza, Oliver Son habló con RPP Noticias sobre la posibilidad de jugar por la selección peruana. El lateral se referencia en Joao Cancelo. Piensa en el Mundial 2026 y desde luego nos habla sobre la selección peruana. Su agente ya entró en contacto con la federación, informó el periodista. Oliver, ¿te interesa jugar por la selección peruana? Yeah, of course. It's still quite new, I think. Me knowing that I could play for Peru, so of course, I had to do a lot of thoughts about choosing which nationality I'm going to represent. But yeah, it's a great offer for me and I would love to play for Peru and experience the World Cup in 2026 with Peru. So yeah, I would definitely look forward to do that. ¿Has tenido algún contacto con alguien de la Federación Peruana de Fútbol o quizá con algún intermediario para ver la opción de algunos trámites que te permitan estar aptos para el equipo de Peru? Yeah, I think my agent has spoken to someone from the Federation of Peru and he is, as we speak, trying to find some documents that, of course, everything is true and my grandmother is from Peru. And after we get that through, we are going to look for possibilities to get some papers sorted out so I can be eligible for a Peru. Marcos López jugó su primer partido amistoso con Feyenoord. El lateral nacional participó del empate sin goles con Willem II. Según informó su nuevo equipo, el integrante de la selección peruana ya tiene todos sus papeles, por lo que podría ser su debut el fin de semana ante Engman. El jugador peruano ingresó a los 36 minutos del primer tiempo y se mantuvo en el campo de juego hasta los 77 minutos cuando fue sustituido. Con la presencia del volante peruano Pedro Aquino hasta los 67 minutos de juego, América asumió su quinta victoria consecutiva en la Liga MX, tras derrotar de visita por 1-0 a Querétaro. Con este nuevo triunfo, América, que tiene un partido menos, sumó 19 puntos y trepó hasta el tercer lugar en la Liga MX.